Hola, soy Miss Kenya de Freehold New Jersey y para hoy tenemos una cesta de rimas o canasta, como quieran llamar a ustedes. Los materiales que vamos a necesitar son objetos que encontramos en nuestras casas, como el tiempo a premio. Ya yo tengo algunos objetos, pero ustedes pueden buscarlo con sus hijos para que sea más divertido. Respiramos, exhalamos y ya estamos listos. A ver, le preguntas a su niño con qué objeto quiere empezar y retira uno de la canasta. Esto es un martillo. ¿Qué palabra rima con martillo? Anillo, muy bien. Pelota. ¿Qué palabra rima con bota? Pelota, bota. Yo le di la respuesta, muy bien. Aquí tengo una camisa. Camisa rima con misa. Tenemos un avión. Avión rima con camión. Una piña. Piña niña. Muy bien. Aquí tenemos un queso. Beso. Aquí tenemos un huevo. Huevo rima con nuevo. Taza. Casa. Cepillo con martillo también. Cepillo, martillo. Muy bien. Plancha rima con mancha. Muy bien. Último. Jabón rima con jamón y ramón. Ramón comió jamón. Muy bien. Y eso es todo. Las rima no tienen que ser palabras perfectas. Pueden ser palabras chistosas como plancha, mancha, tancha. No tiene que ser. Puede ser palabra inventada porque es una habilidad que su niño va a adquirir a medida que él va creciendo. Gracias.